Más información en el aire de la radio, en Desde la Bolsa, en directo, como cada lunes a esta hora, comenzamos la muy buena información de la mano de Maga Lurquiza, porque empieza en este momento Código Financiero. Maga, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Silvín, 14.05, lunes, el último 30 de noviembre, ya el próximo 30, ya estamos a un paso de fin de año, y sí, tenemos un gran programa, muy esperado, el último 30 de noviembre del 2015, si vas a decir, sí, el primero y el último, ayer comiste ñoquis, fue 29, pero no lo hice, no lo hice, sé que festejó mucha gente. No importa, te quedo un 29 más, te quedo un 29 más en el año. Sí, bueno, hoy Silvín tenemos un programa muy esperado, con dos maestros de la economía, uno lo tenemos acá en vivo, amigo de la casa, Javier Milei, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Maga? Es un placer enorme estar contigo, y también contigo, Silvio, digamos, o sea, quedó como muy focalizado. Vamos a decirle la verdad a los oyentes, Javier, hay que sincerizarse, nuestro placer es estar con Maga. Definitivamente. Hay que decirlo al aire, ¿no? Si no, no venía. Si no, sé que no venías. Pero bueno, Javier, realmente... Si no, digamos, con llamar por teléfono, el caso de eso, bravo. Has despertado una gran controversia, has hecho pensar y reflexionar, sí, Maga, me hace señas acá como diciendo, no vas a hacer con esto, pero digo, lo que escribiste el fin de semana sobre el Banco Central y la política monetaria, muy interesante, después seguramente lo vamos a abordar, ¿no, Maga? Justamente es uno de los temas que hoy vamos a tocar en el programa de hoy, pero antes también tenemos al otro invitado de lujo, que está vía telefónica, y también lo tuvimos a principio de año, José Luis Espert, muy buenas tardes, José Luis. Hola, ¿cómo le va, muchachos? ¿Qué dice la juventud? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Yo también te saludo, José Luis, ¿cómo estás? Un placer enorme. Un placer estar contigo y con Javier ahí. Disípulo llamando a maestro, responda maestro, discípulo llamando a maestro. Un placer compartir contigo. El placer es mío estar con el más grande. Un gusto enorme, de verdad, ¿eh? Muy generoso, muy generoso. Bajo el supuesto que no le decís a todos lo mismo, ¿no? No, 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 en ese caso he definido una función estrictamente cóncava, de modo tal que hay un solo óptimo. Qué grande. Solo, digamos, el teorema de Bayes traz a la perfección, digamos, el teorema global, es decir, un único máximo. José Luis Espert. Gracias, gracias. Qué presentación, vamos a guardar, José Luis, con esto, ¿no? Es que hemos decidido ser pareja, por eso. Qué genio, qué genio. Pero no keynesianos. No, nunca. Jamás. Eso jamás. La mano está abierta, Javier, la mano está abierta, Javier, qué aviso. Bueno, aprovechando que tengo a dos maestros, justamente, en economía, uno de los... Bueno, a ver, se anticipa el cambio de gestión y una de las dudas que prevalece en lo que es el mercado es justamente qué va a suceder con el Banco Central, el tipo de cambio, mercado unificado. Pero para ir más o menos desglosando un poco los temas, principalmente vamos a arrancar con lo que es mercado unificado. Hay muchas dudas con respecto a en qué nivel se debería determinar el dólar con un mercado complicado y también que está a la deriva. No sé si hay alguna idea, si se puede estimar, es verdad, que si se puede estimar o no un dólar. Bueno, eso se lo pregunto. En rigor, la verdad es que no se pueden determinar los precios, digamos, por un burócrata ni por nadie exógenamente. O sea, el proceso de mercado es un proceso de interacción social, digamos, donde los agentes, acorde a sus preferencias y a sus restricciones, ya sea tecnológicas o de dotaciones, en conjunto determinan un conjunto de precios relativos. Y la realidad es que si el mercado es libre y único, sí, de cambios, o sea, el tipo de cambio debería estar determinado por, digamos, las condiciones subyacentes de la economía, dada la escala nominal que implica la cantidad de dinero. Por eso es muy importante separar, digamos, el equilibrio real de lo que es el equilibrio monetario. Porque, digamos, pueden hacer muchas lucubraciones acerca del tipo de cambio, digamos, si vale esto, vale lo otro. Y lo que nunca se dan cuenta es que hay un problema de precios relativos y hay un problema de escala nominal determinado por la emisión monetaria. Claro. Entonces, si no hay una modificación en el criterio bajo el cual se emite dinero, es muy difícil también acertar la escala nominal. Claro. Bueno, digamos, eso es lo que yo opino. Sí. A ver, José Luis, usted está de acuerdo... ¿Te puedo tutear? Sí, dale, dale. ¿Estás de acuerdo? A ver, se hablaba mucho de fijar, o sea, estamos de acuerdo con un tipo de cambio, en todo caso, flotante que se pueda decidir o que, digamos, que sea el resultante de la oferta y la demanda de una divisa, sea el que definitiva determine el tipo de cambio. Pero se hablaba mucho de que, bueno, con respecto a los pasivos que hay en el Banco Central, a que no tenés un respaldo de reservas que te permitan tener una libertad en el tipo de cambio, lo fijaban más que nada a un precio muy controlado y con cupos, digamos, con montos máximos, por ejemplo, a retirar divisas, dólares. José Luis, ¿vos estás de acuerdo en esto? Mirá, a ver, para que esta discusión le sirva bien al oyente, en términos bien operativos, y algo que me queda poquito tiempo, yo te diría, hay una discusión dando vueltas acerca de si flotar es peligroso o no. Y ahí yo lo que digo al tipo que, más allá de las cuestiones filosóficas, en términos muy concretos, muy operativos, digo, mirá, si no tenés reservas, y en esto hay consenso que si el Banco Central tiene realmente las que dice que tiene, mucha liquidez no le dan, cuando no tenés reservas o no tenés reservas líquidas, cualquiera de las dos definiciones es válida, mirá, no tenés otra que flotar, digamos, porque si querés fijar, vos tenés que estar dispuesto a jugarte para que ese dólar que querés fijar se mantenga. Cuando no tenés dólares o no tenés dólares líquidos, no tenés otra que flotar. Y en todo caso, como decía Javier, controlando la cantidad de dinero, bueno, controlarás a donde vos quieras, entre comillas, muy entre comillas, en el corto plazo, el valor del dólar nominal. Pero digamos, la flotación acá no es consecuencia de un deseo de Macri. Macri en todo caso, que es el que dice que va a flotar pronto, es realista y sabe o que no tiene reservas o que no tiene reservas líquidas. Así que la flotación es como aceptar la ley de gravedad. La verdad que es medio estúpido no aceptar la ley de gravedad y pensar que si vos te tirás de un décimo piso, no te va a hacer torta cuando llegue a la planta baja. Acá es lo mismo. Frente los ridículos que dicen que no tenés dólares para flotar, justamente al revés. El principal argumento, puesto en estos términos, digamos, más allá del argumento filosófico de la flotación, en términos prácticos, si no tenés reservas, es el mejor argumento para flotar, justamente. Ahora, ¿a dónde voy a parar el dólar? Una vez que flote, bueno, yo no dudaría que el dólar va a ir a buscar un lugar cercano al dólar blue de hoy. Y cuánto para arriba o para abajo vaya, dependerá de la política monetaria. También dependerá de la política salarial, porque en los últimos años, en el muy corto plazo, en el largo plazo, obviamente, siempre la inflación es un fenómeno monetario, pero en el corto plazo hemos estado viendo sucesos donde el sindicato va, consigue aumento de salarios, el empresario, entre comillas, le dice al gobierno que participa de paritarias, no los puedo pagar, y entre comillas, el Banco Central valida con emisión los mayores precios para que el productor pueda pagar sin recesión o sin despido los salarios más altos que consiguió el sindicato en paritarias. En el corto plazo, o sea, la inflación ha estado causada por los salarios a través de la emisión que valida esos mayores precios. Es como que la emisión no ha causado inflación en el muy corto plazo, sino que ha sido la inflación la que ha causado la emisión. Y por lo tanto, eso también puede volver a pasar en el corto plazo. Va a depender de qué acuerdo de salarios haga Macri con los sindicatos para ver a dónde va la emisión y la inflación. Ese es otro tema. Cuidado que la inflación de noviembre probablemente sea el doble de la inflación promedio que hemos tenido en los últimos meses. Hay que ver entonces después si hay ajustes salariales en el verano, donde estacionalmente la demanda de dinero cae y tiende a haber alguna presión inflacionaria, hay que ver con la devaluación que va a haber en diciembre o los eventuales ajustes salariales y de precios a dónde va la tasa de inflación. Así que el único partido que para mí está claro es que Macri va a flotar más tarde o más temprano. Ahora, cómo sigue la flotación depende de infinidad de factores. Ahora, con todo esto que ustedes dos plantean, hay algo que no me explico y yo hoy lo ponía en Twitter. A ver, tenemos un dólar paralelo que con toda esta presión, a ver, tuvimos picos de 16, pero con toda esta presión lo vemos en una tendencia descendente. Entonces, no me explico de dónde, digamos, qué argumentos toma para bajar justamente el valor. Bueno, lo que pasa es que ahí vos tenés distintos argumentos. Tenés los argumentos estáticos y tenés los argumentos dinámicos. En el argumento estático, cuando vos tenés un precio fijado debajo del nivel de equilibrio, que es lo que tenés en el caso argentino, se producen dos eventos. El primero es que a ese precio que fija la autoridad monetaria hay más demanda que oferta. Es decir, aparece el exceso de demanda. Aparece la famosa y nefasta restricción externa que es un problema de fijación de precios. Y la contracara de esto es que para esa cantidad de dólares que hay en el mercado, el que los puede ofertar sabe que se los puede vender a la gente más caro. Entonces, te aparece el precio paralelo. Entonces, el precio paralelo está por encima del nivel de equilibrio y el precio oficial está debajo del nivel de equilibrio. De esta manera, cuando vos anunciás que vas a eliminar esa restricción, lo que uno debería esperar, en principio, tiene que ver con que caiga el precio del paralelo y suba el del oficial, aumente las cantidades y se cierra el desequilibrio. El problema radica es que esa es una visión estática del problema. Después está también la cuestión dinámica, que es lo que va a terminar pasando con la cantidad de dinero. Pero ahí, José Luis dijo algo que verdaderamente es muy brillante y muestra la enorme calidad y talento de economista que es, cuando habló de la política monetaria que se hace endógena a la suba de salarios. Eso se llama modelo de dinero pasivo patrón salarios y es que la política monetaria empieza a acompañar el comportamiento de los salarios. Entonces, eso también es muy importante, porque lo que está diciendo implícitamente eso es que vos para tener éxito en la estabilización del dólar y en realidad en la estabilización de todos los precios, porque el dólar es un precio más, como si fuera el de la lechuga, el del zapallo, la banana, el que fuera. Entonces, vos tenés que tener un programa integral, pero además tenés que coordinar las expectativas para que no te queden desalineados los precios a una expectativa de emisión distinta. Porque si no, digamos, si vos no convalidás monetariamente en ese caso, lo vas a sufrir en términos de actividad. Y eso te puede poner en jaque la sustentabilidad social del equilibrio emergente. Claro. Bueno, y justamente ya que hablás de evaluación futura o emisión futura, otro de los rumores, por lo menos, que se corría en el mercado era la emisión futura de un bono para poder financiar la deuda y poder, dentro de todo, inyectarle cierto dinamismo al mercado. El problema era, bueno, ¿a qué tasa? Sabemos que el número de tasa a nivel regional, en todo el ATAM, somos el más alto con 8%, 8,28. Lo marcaban en 7%. Pero aún así, si tenemos que seguir emitiendo, si tenemos que seguir financiándonos con deuda, no es como que se están haciendo una ecuación de suma cero, porque sigo emitiendo, unifico el mercado, pero a su vez sigo emitiendo, ¿y qué gano con eso? Ya, sobre la deuda, si me permitís, Javier. Sí, obviamente, maestro. Sobre la deuda, yo te diría, estar emitiendo deuda a tasas del 7, 8% es algo demencial, esa es una tasa de un país en concurso. Argentina no puede, ni siquiera aunque le ofrecieran la plata con 8 puntos del producto de déficit fiscal, cosa que no estoy tan seguro que se le ofrezcan, pero aún si le ofrecieran, Argentina no puede pagar esas tasas de país en concurso. Si este es un país que, con el cambio de gobierno, está tratando de mostrarse como civilizado y apegado a las reglas, así que de ninguna manera puede emitir, no puede, debería salir a emitir esta tasa. Lo que debería hacer Argentina, bueno, ya que estamos... La verdad que habría que hablar más en términos de equilibrio general, no tanto equilibrio parcial, pero Argentina es lo que debería hacer, lo que debería hacer. Yo veo que Macri en el corto plazo, por lo menos, no va por ahí. Pero lo que debería hacer es un plan macroeconómico muy global, de shock, con mucho apoyo político interno, de sindicatos, empresarios, políticos y mucho apoyo internacional para lograr una gran devaluación en términos reales y de esa manera también un ajuste de tarifas, en dólares hay que ajustar las tarifas, o sea que hay que hacerlas subir más de lo que pueda subir el dólar, para que el programa económico, al ser creíble, te haga saltar la demanda de dinero y vos empieces a crecer de manera un poquito más sostenida de la que actualmente parece ser que se plantea. Hoy lo que Macri está planteando, mirá que para mí hay infinidad de cosas muy buenas con la venida de Macri, primero que dejamos de tener charlas, discusiones de celebrados, de economía con Kicillof y toda la banda esta de inútiles, segundo, bueno, estamos gobernados por gente normal, digamos, no ningún alucinado que te dice que ISIS es un montaje juligudense o que Argentina tiene una menos pobreza que Alemania, creo que Argentina con Macri tiene una chance importante. Ahora, yo veo que hoy Macri se está decidiendo, en lugar de un ajuste así frontal de mucha credibilidad que haga disparar a la economía para adelante rápido y fuerte, es por una cosa más gradual, que implica, van a tratar de hacer crecer a la economía en el corto con más déficit fiscal y no con menos. ¿Pero no sería volver a foja cero, José? No, mira, yo el beneficio de la duda además a un cambio de gobierno que trae tanta esperanza, que hay gente tan razonable, la verdad que no puedo quitárselo, pero sí, digamos, yo estoy muy feliz de que haya ganado Macri por la cantidad de cosas buenas que parece ser que prometen, otra gente, no delincuente, no delirantes, gente más profesional en lo que hace, no podemos negar la diferencia entre un aranguren y un debido, manejando la Secretaría de Energía o manejando los precios de la energía, pero sí, yo creo que, a ver, como que Macri parece ser que plantea una estrategia rara que ni siquiera es gradual, porque hacer más déficit fiscal es profundizar un problema serio en el corto plazo. Yo no descartiría que en el corto le vaya bien, de todas maneras, porque yo veo una enorme expectativa y optimismo respecto de Macri. Seguro. Ahora, me parece, entonces yo no descarto que tengamos una reactivación rápida, pero lo que digo es, espero que la profundización del seguido fiscal para lograr una reactivación rápida, lo utilicen a esa reactivación rápida para luego ajustar el fisco rápido, porque en Argentina ya hemos tenido muchas veces estos planes que arrancan muy bien, porque hay mucha credibilidad, mucha esperanza, y después, bueno, las esperanzas se desvanecen porque la economía es una ciencia, no es un chamuyo tercermundista como nos han querido imponer en la última década. Las cosas que hacen mal, o las pagás caras, o después tenés que rectificarlas con grandes costos. Así yo te diría, en redondo, el tema de buscar deuda. Parte de un programa macroeconómico muy integral, pero con mucha credibilidad, porque guarda que un programa de shock puede terminar en crisis y no tiene credibilidad, justamente porque es un programa de shock. En ese programa de shock, el financiamiento extranjero a través del fondo era clave para poder financiar el déficit residual con dólares y no con emisión para bajar la inflación, para luego también ir a colocar deuda a tasas igual a la que coloca Bolivia, digamos, ¿no? Por lo menos. Pero si hay que colocar deuda a estas tasas, es demencial, te diría, demencial. Es más, José Luis, claro. Ahí yo, digamos, quiero complementar algo, digamos, de lo que está diciendo José Luis, y que también, digamos, y que tiene respaldo empírico. Que todos los planes de estabilización que se hicieron en Argentina desde el año 52 en adelante, que fueron de shocks, todos los casos fueron expansivos. Es decir, acá, digamos, el problema que tenemos es que después de estos 12 años de economía de brujas, porque la verdad es que, digamos, básicamente, digamos, hemos estado conducidos por retrógrados, la realidad es que se ha distorsionado todo el discurso. Entonces, la evidencia empírica muestra que los programas de shocks y hechos con credibilidad, o cosa que podría hacer Macri, digamos, dada la credibilidad y la esperanza que hay en este momento, podrían ser fuertemente expansivos. Entonces, y ahí, digamos, hay un problema, si uno quiere, es que la buena economía ha perdido la batalla cultural frente a estos impresentables, digamos, violadores sistemáticos de la restricción presupuestaria. Seguro. Ahora, me permito una pregunta, estamos conversando con José Luis Espert, con Javier Milei, economistas, sus nombres solamente es, no necesita mayor presentación. Me pregunto, digo, ¿por qué no se hace este famoso plan integral? ¿No están dadas las condiciones en la sociedad argentina para soportar un plan integral económico en donde se puedan tomar las medidas que José Luis también has descrito? Yo creo que, ¿cómo te diría? Uno, mirando la Macri presidente hoy, se rodea, al menos en este inicio, digamos, de gente que esté más cercana a las ideas de él, digamos. Macri no proviene, la fortuna de Macri, la fortuna familiar de Macri no proviene del capitalismo competitivo, proviene del rancio capitalismo corporativo que ha generado decadencia en Argentina, ¿no? El padre ha hecho negocios básicamente con el proteccionismo y con el Estado. No le pedíamos a Mauricio Macri, habiendo sido educado, cuando fue educado, o donde vio que se generó su enorme fortuna, cosas así, extremadamente salvajes y capitalistas, digamos, ¿no? Así que creo que Macri se ha rodeado, en el caso de Prat-Gay, por ejemplo, el ministro de Economía, con un ministro, yo diría, si vos querés, de centro-izquierda o progresista o medio-cainesiano, así que no, no... Sí, de hecho, yo comparto plenamente con lo que dice José Luis, porque la sensación que yo tengo es que el perfil, digamos, de lo que es el pro, cambiemos y demás, es muy socialdemócrata. Adhiero plenamente a lo que dice José Luis respecto de Prat-Gay y hay dos elementos que lo manifiestan así. El primero es que él mismo se autoproclama keynesiano ortodoxo, ¿sí? Digamos, con lo que todo eso implica que yo diga eso y me hago cargo. Y, por otro lado, digamos, él estaba, él, de hecho, hacía campaña con Victoria Donda, o sea, lo cual muestra un perfil claramente de centro-izquierda. Es decir, probablemente no sea tan bruto e irracional como Kicillof, pero, digamos, no es lo que los medios quieren vender como algo que sea liberal, porque, sinceramente, no lo es. Bueno, justamente venía el caso, Prat-Gay, antes de las elecciones, él anunció que el programa de Macri es heterodoxo, que los dólares no están y que el cepo se libera en un día. Al menos así es. Yo más especial esta definición conceptual de por qué Macri arranca como arranca, que es porque, bueno, uno es una provocación que tuvo, de los ambientes que ha olido, que ha vivido, digamos, ¿no? La otra cosa es, bueno, pensemos que enfrente está el peronismo, ¿no? El peronismo no ha dejado gobierno sin voltear desde que volvió la democracia, incluyendo a Alfonsina y a De la Rúa, más allá de los méritos que De la Rúa y a Alfonsina han hecho para caerse, ¿no? Pero el peronismo fue clave a la hora de que se cayera Alfonsina y De la Rúa. Así que, por lo tanto, probablemente Macri ha evaluado que no le daba la cosa para ir y golpear la puerta al peronismo, al sindicalismo, y decirle, mirá, estamos en una situación crítica. Yo esto tengo que solucionarlo rápido para despejar el horizonte rápido. Me parece que probablemente no se sintió con toda la fortaleza política, que además de su poco convencimiento, ¿no?, de hacer un programa de shock, ¿no? Claro. Habrá pulsado la situación política y vio que no le daba. Pensemos que Cambiemos es un partido comunal que nació hace no más de 10 años, creo, 15 como mucho, y lo tenemos ahora en la presidencia. Creo que Macri también debe ser consciente que hay mucho voto de lo que fue a él, que más que votarlo a él ha sido por rechazo al kirchnerismo, ¿no? A lo mejor no se sintió, con todas estas cosas que yo les cuento, capaz que no se sintió lo suficientemente fuerte para arrancar con un programa de shock. Claro. Un programa gradual también tiene sus bemolas. Así como un programa de shock sin credibilidad te lleva a una crisis, un programa gradual te requiere de mucha constancia, mucha persistencia, de mucho ahínco, te requiere una conducta espartana, que hay que tenerla, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que de todas maneras es para llamar un poco la atención, de decir, bueno, arrancamos con un programa que es gradualista con las tarifas, es medio de shock con el tipo de cambio y con el tercer problema que tenemos. En materia fiscal, en el mejor de los casos es gradual el ajuste, bajo el supuesto que la expansión que te va a generar de la actividad económica, el programa inicial, te va a ir cerrando la brecha fiscal. Claro. Pero en el peor de los casos es un programa que agrava el problema de déficit, digamos. Claro. Bueno, José, sabemos que estás con poco tiempo. Sí, lo dejo con el maestro. Sí, el maestro. No, el gran maestro, no, el gran maestro es usted. Sí. O sea, yo, digamos, soy un humilde discípulo que, digamos, declaro abiertamente en todos lados mi profunda admiración hacia quien considero sinceramente como el mejor. Bueno, gracias, Javier, por tus palabras. Chicos, un placer haber estado con ustedes. José, pero antes de que te vayas a una consulta, Dionisio Bosch acá te manda saludos que está justo en la radio y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo hay feriado cambiario? ¿Qué? Feriado cambiario. ¿Qué quiere que soy adivino yo? Y sí. No. Saludos. Saludos. Abrazo grande. José Luis Esper. Un placer de recibirlo aquí en la radio desde la Bolsa en directo en Código Financiero. Magali, un gusto enorme, por supuesto, esta entrevista con dos grandes que además tenían mucha sintonía y respeto, ¿no? Tanto José Luis Esper como Javier Milei, que Javier te escuchaba muy atentamente y creo que fuiste más que claro, digamos, no solamente respecto a tu parecer en estos temas, sino también a la hora de presentarlo a José Luis como un claro referente. Pero es que José Luis, sin lugar a dudas, es uno de los mejores economistas de la Argentina. Él es muy riguroso en su trabajo, en su tratamiento de los números y la realidad es quien verdaderamente dice las cosas tal cual son. Es decir, digamos, a los políticos claramente no les va a resultar nada simpático una persona como José Luis. ¿Por qué? Porque los pone de cara frente a sus inconsistencias. Con lo cual, digamos, yo sinceramente estoy agradecido y contento de que me hayan invitado y tener la posibilidad de interactuar con José Luis al aire porque no solo que es una persona, digamos, muy bien formado, que trabaja bien, sino que además tiene unos valores formidables. Así es que yo, digamos, muy contento de poder interactuar con José Luis al aire. El placer es nuestro, Javi. Entonces hacemos otra pregunta también. Sí, claro. Otro rumor también que recorría la City era un arreglo con los holdouts porque, bueno, justamente que me parece que esto también es lo que va acorde a lo que, al menos lo que se tiene idea de lo que va a ser Macri, porque es todo un potencial. Dentro del paquete de medidas o políticas económicas, uno de los temas que había que tocar indefectiblemente eran los acuerdos con holdouts por la deuda externa, porque es una traba para lo que es emisión futura. Ahora, se hablaba de un arreglo con los holdouts con una quita del 30%, esto salía de lo que es JP Morgan desde adentro, con un arreglo para lo que es bajar el riesgo país y modificar lo que es la calificación de Argentina. ¿Esto es posible hoy en día hacer una quita del 30% de lo que es la deuda, teniendo en cuenta que los punitorios son bastante altos? Sinceramente, yo eso no lo sé, lo que a mí me queda claro es que los holdouts fueron a la justicia que eligió Argentina y fallaron en favor de los holdouts. Es decir, con lo cual, mi argumento es, va a haber que ir, va a haber que negociar, y va a haber... lo que se puede llegar a negociar, yo creo, digamos, yo no soy un especialista en temas de deuda, pero la sensación que tengo es que si vos perdiste el juicio, vos tenés que pagar, lo que podés negociar es el modo de pago, pero no, digamos, el pago. Es decir, vos perdiste, o sea, vos tenés que pagar, o sea, digamos, el que ganó, ganó. No, eso, digamos, eso es lo que yo veo, eso sería una medida muy importante para destrabar la cuestión del financiamiento, pero, digamos, de vuelta, Argentina tiene problemas de índole fiscal, tiene un desequilibrio que va camino a 8 puntos del PBI, tiene un desequilibrio monetario fenomenal, que tiene un sobrante de dinero de 4 puntos del PBI, tiene un problema, digamos, de desequilibrio en las tarifas, digamos, que están atrasadas como nunca en la historia argentina, tiene un desequilibrio, digo, fenomenal en el plano externo, como consecuencia del manejo arbitrario del tipo de cambio, de una manera verdaderamente que nadie ha visto tanta irracionalidad en eso, con lo cual, digo, tiene una macro muy complicada, y eso, digamos, es lo que uno dice, bueno, acá yo necesito un programa integral para resolver este problema, y la verdad es que vos fijate esto, o sea, mirá lo que son las cosas, el déficit fiscal de Argentina es aproximadamente 8 puntos del PBI, ¿no? Y vos sabés que los subsidios económicos son cerca de 6 puntos del PBI, y esos subsidios económicos benefician principalmente a la gente que más tiene. Entonces, mirá lo que son las cosas, vos tenés un déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria, con lo cual cobras impuesto inflacionario, que es un impuesto altamente regresivo, castigás a los que menos tienen, para beneficiar a los que más tienen. Ahora, vos fijate esto... Inconsistente ideológicamente. Claro, exacto. Digamos, estos gobiernos que se jactaba de ser progresistas, sí, digamos, termina siendo la política redistributiva de hood robbing, ¿no? Ahora, vos fijate esto, si vos eliminaras los subsidios, y quedás subsidiando a los consumidores, digamos, que no pueden pagar, que son un número menor, ¿vos qué es lo que harías en ese momento? Achicarías el déficit fiscal, dejarías de emitir, dejarías de generar inflación. Vos fijate que esa situación lo que haría es generar una redistribución del ingreso desde los que más tienen hacia los que menos tienen, porque dejan de tener que pagar impuesto inflacionario, los que menos tienen, y esa redistribución del ingreso te permitiría tener un boom de demanda impulsado por la mejora en el ingreso de los que menos tienen. Con lo cual, eso lo que te haría es tener un rebote en el nivel de actividad económica. Y como dice el propio José Luis, si vos ese rebote en el nivel de actividad económica a suelo lo utilizaras para moderar el comportamiento del gasto, vos podrías poner muy fácilmente la economía en marcha. Entonces, el problema es que hay una cuestión de índole ideológica, hay una cuestión, digamos, de un problema de ignorancia, y todo eso, la realidad es que conduce a que la economía esté estancada y quede entrampada en esta situación de muy bajo crecimiento. Porque recordemos que desde que Kicillof, con Moreno, con Marco del Pond, con Echegaray y con Lorenzino, crearon este monstruo del cepo, y Argentina hace cuatro años que no expande su nivel de actividad económica, cae en términos per cápita y aceleró su tasa de inflación de 20 al 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que la medida fue mala en sí misma, pero si además consideramos que Argentina disfrutó de los mejores términos de intercambio de la historia y de las tasas de interés más bajas que se hayan visto durante el siglo XX, es decir, Argentina tendría que haber estado creciendo a tasas muy elevadas y por culpa de la negligencia de este conjunto de impresentables, Argentina, digamos, se estancó. Entonces, de hecho, en uno de mis libros que se llama El retorno al sendero de la decadencia argentina, una de las cosas que demuestro es que si Argentina durante el régimen kirchnerista no hubiera hecho nada en materia de política económica, nada, no hubieran tocado nada, hoy el PBI per cápita sería de 25 mil dólares y no de 12 mil dólares agarrado con los dientes. Y vean que eso es solamente para mantener la tendencia. De hecho, el PBI per cápita del año 1998 era, sí, a plata de hoy de 15 mil dólares. O sea que fíjense que estamos abajo que el que teníamos del 1998. Y si uno considera que tuvimos el mejor contexto internacional de la historia, Argentina debería tener un PBI per cápita de 30 mil dólares. Es decir, Argentina hubiera cerrado la convergencia en un 60%, estaría en el pelotón de los desarrollados y estaríamos hablando del gran milagro argentino. Y sin embargo, sí, tenemos una economía que ha destrozado el capital físico, ha destrozado el capital humano, ha destrozado el capital institucional, y ha destrozado el capital social. Con lo cual, volver a crecer requiere de un esfuerzo verdaderamente ciclópico. Bueno, justamente, hablando en términos de recuperación, uno de los instrumentos que vos planteabas era, bueno, redefinir lo que es la carta orgánica, donde habría que hacerle un par de ajustes para poder reflotar la economía y por lo menos recuperar un poco el camino, digamos, perdido. Vos haces cuatro tipos de anclas nominales, o sea, presentás básicamente que la solución sería un ancla nominal, en donde hay dos casos, bueno, te dejo mejor eso tiene que ver con, como te imaginarás, nosotros con Diego hace diez años que trabajamos juntos, Diego Giacomini, Diego Giacomini, tenemos libros juntos, digamos, una gran cantidad de artículos juntos, lo que tomó conocimiento público en los últimos días es lo que es nuestra propuesta de reforma del Banco Central. Y es más amplio todavía, y política monetaria. Claro, exactamente, son dos elementos con los cuales nosotros trabajamos. La primera es lo que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿sí? Fíjense, digamos, nosotros en economía hemos aprendido algo que se llama el teorema de Timbergen, que dice que por cada objetivo de política económica ustedes tienen que tener un instrumento independiente, ¿sí? Por cada objetivo un instrumento independiente. Claro, entonces, ahora, claro, vos fíjate esto, mira, ¿qué dice? El artículo 3 de la nueva Carta Orgánica del Banco Central dice, el Banco Central tiene por finalidad promover en la medida de sus facultades y sin el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, o sea que independencia cero, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si ustedes se fijan, son los cuatro puntos. no hay cinco, porque el desarrollo económico con equidad social, o sea que encima mete la distribución del ingreso. Entonces, si ustedes se fijan, a un instrumento le está asignando cinco objetivos. Eso es propio de un bruto. Es decir, la señora Marcó del PON hay que quitarle el juicio, hay que hacerle un juicio por mala praxis y quitarle el título. Digo, porque esto es propio de alguien ignorante y avalado por alguien todavía mucho más ignorante que es el señor Axel Kicillof que de teoría monetaria no sabe nada. Digo, ese primer punto. Entonces, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central tiene que ir a la esencia de la teoría monetaria. ¿Sí? Nosotros sabemos que la inflación, y esto lo dijo José Luis hace un rato, es siempre. Y en todo lugar un fenómeno monetario. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Digo, yo se los pongo con un ejemplo simple. Supongamos que yo tengo una economía y dado todo aumenta la oferta de bananas sin contrapartida en la demanda de las mismas. ¿Qué es lo que va a pasar con el precio de las bananas? El precio de las bananas va a caer. Por ende, la cantidad de unidades de bananas que ustedes van a necesitar para comprar la misma canasta va a subir. Correcto. ¿Esto qué quiere decir? Ahora dejemos de hablar de bananas y ahora hablemos de dinero. Entonces, en la medida que yo aumento la oferta de dinero por encima de la cantidad demandada de dinero, el precio del dinero tiene que caer. El precio del dinero que es su poder adquisitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de unidades monetarias que voy a necesitar para comprar cada uno de los bienes es más grande. Por eso, digamos, siempre cuando hablamos de las cuestiones nominales, como a dónde tiene que estar el tipo de cambio nominal, no se puede hablar del tipo de cambio nominal sin determinar la escala monetaria. No, no, y después está el tipo de cambio real y la imposibilidad de que alguien pueda en su mente determinar un precio. Eso es, eso, digamos, es bien de socialista creer que se puede determinar un precio. Pero al margen de eso, es el problema de lo que a mí se llamaba la fatal arrogancia, porque la única forma de hacer algo así es siendo Dios. O sea, ahora, al margen de ese problema están las cuestiones estas de la nominalidad. Entonces, eso hace que la única función que puede tener el Banco Central es preservar el valor de la moneda. Por eso, la vieja carta orgánica del Banco Central en el artículo 3 decía, es misión fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda. ¿Sí? Es decir, no estar emitiendo a tontas y a locas. Ahora, para vos poder hacer algo así, vos lo que tenés que tener es que no tenés que tener, por ejemplo, un problema de dominancia fiscal, porque si no, te termina comiendo el fisco la cuestión de la emisión monetaria. Digo, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Con un déficit colosal que es imposible de financiar a una tasa razonable por una creedora razonable, hace que vos termines emitiendo a mansal y generando este problema de la inflación. Ese es el primer punto que tiene que ver por qué la función del Banco Central tiene que ser preservar el valor de la moneda. Ese es el primer punto. digamos, hay otras cuestiones adicionales, porque si vos no preservás el valor de la moneda, en la economía no se hacen intercambios directos, no es una economía de trueque, es una economía de intercambios indirectos, es decir, vos haces, cambiás bienes por dinero, y con ese dinero compras otros bienes, para facilitar los intercambios. Entonces, cuando vos destruís el dinero, la cantidad de intercambios en la economía cae. Es decir, si vos no cuidás el valor del dinero, el número de intercambios se reduce y la economía se achica. Y además, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos haces un intercambio, que esto es muy importante, con otra persona, vos generás un registro histórico por esa transacción que se llama precio. Ese precio se convierte en información que se transmite al resto del sistema. Y con esa información, los agentes, ¿sí? Toman decisiones, se coordinan en torno a ese precio, a esa información, que es un registro histórico, por eso no se puede replicar hacia adelante, sino que además, eso genera ajustes. ¿Sí? Con lo cual, digamos, eso cierra, digamos, la primera parte de por qué la reforma del cartel de la cartel tiene que ser eso. Y, digamos, voy a tratar de ser muy breve para explicar, digamos, el segundo elemento. El segundo elemento, lo que nosotros alertamos es que no sea cosa que querramos importar el modelo del inflation targeting de afuera cuando en realidad no están dadas las condiciones económicas para aplicar el inflation targeting. El inflation targeting trabaja sobre la tasa de interés nominal. pero lo que hay implícito detrás del inflation targeting es que vos conocés la tasa de interés real que deja en equilibrio a la economía. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Y dada las expectativas de inflación, vos así determinás la tasa de interés nominal que permite acomodar a la economía. ¿Cuál es el problema de eso? Que para hacer eso tenés que tener las expectativas de inflación ancladas. Y cuando vos tenés una tasa de inflación tan elevada no tenés ancladas las expectativas. Entonces la única forma que vos hoy podés estabilizar la economía es mediante metas de agregados monetarios. Técnicamente digamos esto es para los que van a entender esta frase es las series de M1 ¿sí? Y el PBI nominal están cointegradas. Es decir que M1 determina el PBI nominal y como lo que varía del PBI real es un número chiquito todo lo que vos hagas en diseño de política monetaria te va a terminar pegando sobre el nivel de precios. Por eso digamos no sólo que es importante tener en cuenta que la política monetaria debería ser llevada a cabo mediante el control de M1 sino que ahí es donde toma especial relevancia el problema del money overhang y estos 200.000 millones de pesos que sobran que vos deberías eliminarlos porque si bien puede haber un shock de confianza que ese exceso de pesos se traduzca en mayores agregados monetarios y se recomponga un poco el tamaño de los agregados monetarios de la economía argentina si llegaras a tener una situación de desconfianza te puede llegar a generar una crisis ¿por qué? Porque hacer el plan integral hacer todas las cosas buenas que querés hacer demandan tiempo y los pesos que sobran están golpeando la puerta acá justamente bueno y Javi con esta pregunta más o menos quiero ir cerrando porque ya se nos acaba el tiempo nosotros bueno vimos hace poco una afirmación de Prat Guy que decía que iban a emitir un billete de 500 pesos justamente para esto vos creés que los billetes de mayor denominación pueden aportar a que digamos se absorba el excedente de pesos de alguna manera porque ¿cómo equilibras? ¿no tenés mayor denominación? no, no eso no son problemas técnicamente distintos o sea respecto digamos al tamaño de los billetes la verdad es que es un problema para la billetera pero no para la economía son cosas diferentes exacto perdón esto no soluciona el problema de raíz que es la inflación el excedente de pesos en el mercado no, no, no no tiene claro son cosas totalmente distintas o sea la verdad es que también le podrías dibujar un cero al lado el billete es lo mismo ahora lo que voy es lo siguiente digamos y nada cambiaría o sea suponete que de hoy para mañana yo digo bueno ven todos estos billetes ahora ustedes le ponen un cero atrás ¿sí? ¿y vos qué creés que va a pasar con todos los precios? y van todos los precios a moverse ¿no te parece que es como alimentar también la ilusión monetaria? bueno digamos eso es lo que ha tratado de hacer el kirchnerismo bueno hacer este billete de 500 ¿no te parece que es una aporta de la ilusión monetaria de lo que es? no yo la verdad es que lo que creo es están haciendo que sea una tortura hacer transacciones o sea con lo cual a mí no me parece que sea digamos o sea tener los cajeros automáticos abarrotados la verdad que es un problema totalmente distinto al problema de lo que se llama el problema del maniobra que es un problema totalmente distinto que tiene que ver con el exceso de pesos en la economía que es otra cosa y fíjate que en realidad el exceso de pesos puede tener dos orígenes puede tener un origen transitorio que tiene que ver con los con los rezagos de la política monetaria concretamente vos emitís hoy y en Argentina eso se traduce en precios entre 12 y 24 meses ponerle en promedio 18 meses si es decir perdón pero con esto estás diciendo que para adelante todavía Argentina tiene un problema mayúsculo porque se sigue emitiendo todavía José Luis se lo dijo también claro exactamente porque vos digamos hasta hace poquito estuviste disfrutando los efectos positivos de lo que hizo Fábrega a pesar de las barrabasadas que estaba haciendo Vanoli ahora vas a empezar a ver las barrabasadas de Vanoli ese es el primer punto el segundo punto es entonces ¿qué pasa? cuando vos emitís se inflan los agregados monetarios y cuando ese dinero empieza a circular en la economía y los precios suben que no es ni más ni menos que la pérdida de valor del dinero desaparece el maniobra ese es un maniobra transitorio el maniobra que tenemos ahora es de carácter más estructural ¿por qué? porque cuando vos manejas el tipo de cambio digamos la cantidad de dinero en realidad está determinada siempre por la demanda como todas las cosas entonces ¿qué pasa? si vos emitís por encima de la demanda lo que te sucede es que caen las reservas internacionales cosa que también hemos visto el gobierno frente a esa situación de que estaba perdiendo reservas no quería devaluar ni tampoco quería hacer un ajuste fiscal como para poner en caja las cuentas fiscales entonces ¿qué hizo? te prohibió comprar dólares ¿cuál fue la contracara? no solo que perdiste los dólares sino que además ¿sí? el sobrante de pesos que antes se drenaba vía la pérdida de reservas ahora quedó dando vueltas en la economía ese es el problema de maniobra esos son cuatro puntos del PBI y esta situación ocurrió dos veces en la historia argentina ocurrió en el 59 y ocurrió en el 75 o sea en el Rodrigazo en ambos casos la tasa de inflación se multiplicó por 6 en el primero pasó de 20 a 120 en el segundo de 30 a 180 y en el segundo con el agravante de que como no se pusieron en caja las cuentas fiscales la tasa de inflación se aceleró el 440% y acá la inflación ¿a cuánto va a mover entonces? porque está programada para el año próximo en 26 para eso requiere sí o sí si vos querés que la inflación sea de 26 tenés que ajustar otra cosa para ajustar otra cosa sería un ajuste fenomenal no, es que el problema es que vos hoy tenés una cantidad de dinero ¿sí? digamos que está pensá que Banoli digamos emite a un ritmo del 40% con lo cual esa es la la inercia que trae esta economía digamos va a tender a acelerarse a ese nivel y si vos no haces una modificación de empezar a sacar pesos y de encauzar las cuentas públicas para bajar el ritmo de emisión o sea yo creo que difícilmente durante el primer año tengamos inflación por debajo del 30% salvo que de vuelta haya un shock de confianza que toda esa gente ahora quiera retener ese dinero ¿sí? y aumentó tanto la demanda de dinero que digamos no se tradujo en inflación claro y supongamos que Macri cuando asume sinceriza los datos ¿no? suponiendo un potencial para absorber esos excedentes de pesos puede ser que vos ves viable una emisión de un nuevo bono con una tasa que diga bueno yo sincerizo todos mis datos para sacar esos pesos que hay en el mercado yo emito un bono con una tasa más razonable si con esto prometo con esto hago el cierre a una tasa con niveles más razonables que yo los pueda pagar esto combinado con con la confianza digamos política la credibilidad y el sincericidio de los datos ¿esto puede aportar a una recuperación por lo menos de la economía? bueno yo digamos ese ejercicio digamos hay cinco propuestas de bonos digamos dos en una soy autor directo y en otra digamos soy coautor con Guillermo Nilsen que básicamente el instrumento que hemos diseñado consta en emitir un bono en dólares con una tasa de 4% con garantía multilateral contingente de modo tal que el riesgo que ve el inversor es un triple A y que con esa tasa todo el mundo va a querer tener el bono se suscriben pesos la gente ofrece pesos por cada dólar de bono con lo cual cada persona tiene una tasa de interés implícita acorde a sus niveles de riesgo en función de cuántos pesos ofertó el gobierno decide dónde hacer el corte con eso estiriliza esos pesos sobrantes y dadas las características del instrumento como se va a convertir en un triple A la tasa de interés argentina se va a ubicar en niveles del 2% y eso podría generar un efecto expansivo sobre el nivel de la actividad económica de corto plazo que hacia el final de año la economía estaría creciendo a niveles del 9% y te haría gran parte del ajuste fiscal te lo haría la recuperación del nivel de actividad económica entonces vos con eso te evitas caer en un rodrigazo y además tendrías un fuerte efecto expansivo sobre el nivel de actividad económica y estarías con eso además si no te desbocas con el gasto poniendo en caja las cuentas fiscales está bueno me gustó sí digamos se llama el bono milley y hay la otra versión el bono milley nielsen buenísimo bueno javier la verdad un placer tenerte como siempre en el programa esperamos que vengas más seguida no bueno digamos yo vengo cuando me invitan y la realidad es que nuevamente el agradecido soy yo porque para mí es un verdadero honor poder compartir minutos al aire con alguien que yo admiro tanto como José Luis Espert el placer es creo que mío y de toda la audiencia disfrutamos poder tener referentes como ustedes acá escuchándolos Javi te despido muchísimas gracias audiencia esto ha sido todo por hoy en código financiero mi co-equiper Silvio Pugliese tuvo que salir pero igual les mando saludos y bueno mi nombre es Magali Urquiza arroba bursatilio tech en twitter el twitter del programa es arroba columna código y los espero el próximo lunes por esta misma vía a las 14 horas y bueno gente que tengan muy buen una semana hasta luego chau Gracias.